Música ¡Huele! Desde la subida del gobierno popular estuvimos en una constante presión y amenaza Sabíamos que la sedición interna estaba en marcha Y que era muy difícil que se permitiera otro proceso en América Latina O un proceso como el nuestro Porque el gobierno de la unidad popular Que fue conquistado mediante el voto popular Era un gobierno que avanzaba hacia el socialismo Pero además de eso fue un proceso colectivo Fue un gobierno que lo hicimos entre todos los sectores populares Los partidos políticos de izquierda Y la juventud Éramos jóvenes Y... Para mí es terrible Uno piensa que han pasado los años y... Y pasó El día antes habíamos estado nosotros ya limpiando locales Porque... Había un fuerte estado y vivíamos con tanta amenaza Y ese día cuando amaneció el 11 de septiembre Que además era mi aniversario de boda ¿No? Por eso digo el 11 de septiembre me cambió la... La vida en varios momentos Tantas veces sabíamos que estábamos en estado de alerta Pensando que se nos venía el golpe Que pensábamos esa noche que era una más nomás Y al día siguiente amanecimos Ya como a las 8 de la mañana ya supimos Que no podíamos seguir viajando hacia la capital Porque estaba tomada nuestra capital Y claro, fue tremendo porque teníamos esperanza No pensábamos de que esto iba a ser tan largo Había sido como había sido para el tanquetazo ¿No? Que había sido el primer intento El primer... ¿Cuánto se llama? La primera preparación del golpe O sea, para el tanquetazo fue la primera... El primer momento en que salieron Y salieron los militares democráticos A la cabeza de General Prat A defender y salió el pueblo a las calles Y fue una manifestación gigantesca Entonces eso... Nos daba la certeza y la seguridad Que en ese minuto habíamos parado La intentona de golpe Lo que no había la certeza Era que la conspiración estaba dentro del gobierno ¡Hueles! Bueno, la sedición actúa dentro de los gobiernos Y cuando no lo podíamos creer Porque como fue una toma total de los medios de comunicación La última que se cayó Fue la radio Magallanes Donde Allende lanzó su último discurso Fueron tres momentos en que él habló para el país Y nosotros empezamos a organizar la resistencia Pensando de que venían las fuerzas democráticas del ejército ¿No? Porque se hablaron muchas cosas La verdad que yo creo de que nos confiamos mucho Nos confiamos mucho Creíamos que era posible construir una democracia Incluso al interior de las fuerzas militares Había militares comprometidos Y creemos que eso había cambiado Había cambiado el momento Y incluso en el primer momento No creíamos en el asesinato del presidente Esto nunca se va a clarificar Te digo, si el presidente lo asesinaron O se suicidó Cualquiera sea la causa lo asesinaron Porque lo obligaron de todas maneras Y él no podía hacer otra cosa más digna que su pueblo Que ofrendarle su vida Porque él lo ofrendó por su pueblo Y yo creo que fue un día Bueno Un día terrible Y fueron momentos muy fuertes Porque nos costó O sea, la organización Estábamos preparados para la organización local Pero no lo esperábamos No nos esperábamos Dijéramos que No esperábamos en un día que se iba a acabar Dijéramos Siga terminar con los mil días de gobierno Además Eran los gobiernos del pueblo Y éramos un pueblo Que solamente estábamos organizados No teníamos un pueblo armado No teníamos un pueblo Una resistencia Habían pequeños sectores Incluso que hasta contradictorio Entre nosotros Desde el punto de vista De que era posible transitar por esa vía Fuimos adelantados en el tiempo Tal vez hubiera sido hoy día Te digo, es diferente Pero el golpe de Chile Ha sido uno de los golpes políticos más fuertes del continente Si tú has recorrido Te darás cuenta que fue diferente Por ejemplo La represión incluso ¿Por qué no? Aquí los golpes no los podemos contar en muertos Los podemos contar Dijéramos ¿Hacia dónde apuntaron esos muertos? Y en Chile La represión desde el primer momento Desde el primer momento Apuntó a los movimientos A las organizaciones populares A descabezar las organizaciones En el día Ya estaban, dijéramos Sacando de sus casas A los dirigentes de poblacionales A los dirigentes juveniles ¿No? Empezaron la recogida desde abajo Ellos tenían solamente Una cantidad de dirigentes Que lograron llegar a sus sedes Que estaban en sus cargos en el gobierno Que llegaron a hacerse cargo De sus responsabilidades de gobierno Pero lo que tomaron de inmediato Fueron a los dirigentes de las organizaciones Fueron una operación tremenda Que como se desplazaron Te digo En las poblaciones Sobre todo en las poblaciones más populares Para llevarse a los dirigentes Y a los que pudieran estar a su lado Y ese día hubieron arrasadas Y además hubo un asesinato Junto con el asesinato presidente Fue el asesinato que hicieron en las calles ¡Huele! Bueno, el golpe de Honduras Te digo a nosotros Fue Otro 11 de septiembre ¿No? Porque pensábamos que Las pesadillas habían pasado En nuestro continente Y yo creo que recibimos Honduras En forma diferente en los países Y de verdad te digo Que Honduras nos hizo abrir las heridas Nosotros pensábamos Que habían heridas cerradas Y Honduras te digo Nos volvió a revivir todo esto Es que el golpe Te digo Te topaste con una mala persona ¿No? Porque Fueron de Cuando fue el golpe de Honduras Te digo Y cuando supimos Yo creo que la reacción Del pueblo de Chile Del pueblo de Chile en general Fue muy fuerte Porque Volvieron Se reanimaron los miedos No No Lo que a mí me impactaba Yo salía a la calle Ese día para Honduras Hicimos mucha Mucha salida Fíjate que Vivimos una situación De ¿De cuánto se llama? De De movilización Como el día 11 Sobre todo Los sectores más populares ¡Muyenle! A los que vivimos fuertemente La dictadura Y lo que Fuimos protagonistas Del gobierno popular Entonces Cuando ese día Fue el golpe Te digo Para nosotros Fue Casi reaccionar Como reaccionamos En el 11 Fue salir A buscar a otros Y a otras ¿No? Y a ver Que hacíamos Pensar Que es lo que Iba a pasar O sea Nos volvimos A pasar la película De lo que iba a pasar En Honduras Y pensamos En los compañeros Por ejemplo Mi gran preocupación Era que pasaba Con Wendy Con Rafael Con Alicia Con Dolly O sea Pensar en los compañeros Nuestros Porque Tal vez te digo Cuando fue el golpe En los tiempos Del golpe nuestro Nuestras relaciones No eran tan fuertes Continentales No eran tan de base ¿No? Las relaciones En ese tiempo Era más A nivel de superestructura De direcciones políticas Pero hoy día no Hoy día Las relaciones Son de pueblo Son de organizaciones Locales Son de De compañeros Que vemos a diario Entonces cuando Fue el golpe de Honduras Te digo Lo primero que uno Empieza a saber Bueno ¿Y qué pasa? ¿Qué fue lo grande De Honduras? ¿Qué fue la maravilla De Honduras? Telesur ¿No? Porque de ese minuto No nos separamos Más de Telesur Entonces Que nos mostraba Rostro Y veíamos entre los rostros Descubríamos A nuestros compañeros Entonces creo que Fueron días Desesperantes Los de Honduras También Para nosotros Para nosotros Que vivimos el golpe Que te digo Que lo teníamos Metido tan adentro Que lo habíamos enterrado A nosotros Te digo Desde ese minuto Fue vivir nuevamente Un camino doloroso ¿No? De sufrir por la vida De los compañeros De los temores De saberle lo que te iba a pasar ¿No? De lo que iba a ser nuevamente El atropello a nuestra vida A nuestras casas A no poder dormir A sentir A sentir un vehículo Sentir que te venían a buscar Escuchar las palabras afuera Y saber que te andaban Vigilando Entonces Para nosotros Fue exactamente Lo que vivimos Te digo Lo que fue el 11 de septiembre Fue exactamente Revivir lo de Honduras Y nos pudimos comunicar Y eso era lo nuevo Nosotros no teníamos comunicación con nadie Acá no pudimos comunicar Pudimos hablar con los compañeros Saber cómo estaba Fíjate que nos dieron ánimo A nosotros Los compañeros de Honduras Yo creo que nosotros En ese minuto Éramos incapaces de darle ánimo Nosotros Lo único que podíamos compartir con ellos Alguna experiencia De decirle Pero tengan cuidado en esto Pero fíjense en esto otro Porque uno tiende a dar recetas ¿No? Pensando que eso es lo más El camino más viable Y lo doloroso fue Que cuando salimos por Honduras En la calle El pueblo no estaba en la calle ¿No? Las organizaciones no estaban en la calle Dios no le decía Compañeros Viste los de Honduras No, si ya mandamos un correo Entonces te digo En ese minuto Odié la comunicación moderna ¿No? Lamentaba de que la tecnología Se hubiera apoderado de nosotros Y que la solidaridad La expresáramos en correo Y no estuviéramos Te digo Rodeando la embajada de Honduras El primer día La embajada de Honduras Además nos recibió Muy contentos Pero el segundo día Ya nos cerró la puerta Y nos tiraron agua Entonces Y te digo Y la propia reacción De la embajada Nos hizo arrancar En una plaza Y tú veías De que no había Había una O una insensibilidad Porque fueron Las formas terribles Porque tú cuando conversabas Con la gente Es como que Ya Otra vez van a empezar Los golpes Otra vez Esto de Honduras Va a continuar Este es el anuncio Y la gente Y la gente Te digo Ahí te diste cuenta Que después de tantos años Los temores Estaban vivos Estaban ahí No se habían No se habían No se habían Movido O sea Vivimos en un pueblo En que fueron Capazes De sembrar Te digo Que la campaña El terror Seguía presente ¿No? Y que las heridas Estaban abiertas O sea Para nosotros Te digo Y para muchos Honduras Fue abrir Dijéramos Las heridas Que uno creía Que estaban sanadas Y no Fue llevarnos A que todavía No hemos vivido El duelo ¿No? De lo que significó Las pérdidas Te digo Las tantas pérdidas Que tuvimos Los tantos compañeros Que cayeron Tus hermanos Que perdiste Entonces ¡Huele! Son dolores Porque nosotros No tuvimos tiempo De vivir Nuestros duelos Porque desde el momento Mismo del golpe Se organizó La lucha ¿No? Y tenías que pararte Y saber Que ahí al lado Estaba tu compañero Velando Y que tú tenías Que seguir Entonces Muchos Muchos De nuestros De nuestros Dolores Te digo De nuestras De nuestras pérdidas Están recién O sea Para nosotros Por ejemplo Se encuentran Todavía se están Recuperando Compañeros Que estaban Desaparecidos ¿No? Tú te entenderás Por ejemplo Que Cuánto hace Unos meses atrás Cuando hicimos Por fin El funeral De Víctor ¿No? Y yo te digo Para mí Fue una alegría Grande Contratar dos cosas En el funeral De Víctor Primero porque Víctor era Mi extrañable amigo Éramos muy Muy amigos Con Víctor ¿No? Yo Pasaron muchos años Que no podía Ni siquiera Escuchar las canciones De Víctor Porque Uno lo conoce No como el cantante Como el compañero Como el revolucionario En la divina En toda esa dimensión Humana Que tenía Víctor Tan grande ¿No? Y sabes Cuando fui al funeral Y ese funeral Fue de canto De baile De alegría Y vi tanta juventud Tanta juventud Que a mí me dio Tanta alegría Y esperanza Y sabes lo que vi Por primera Vi a los viejos Junto con los viejos Con sus nietos Con sus hijos Con el funeral Entonces Era como Volver a abrir Esas grandes Alamedas Que dice Allende Hay una cosa Que yo siempre Le digo Ya Algunos compañeros De Europa No les gusta mucho Cuando les digo Que la vía Salió a caminar De América Latina ¿No? Que ahí cruzamos Los mares Para de la mano Con nuestro hermano Europeo Formarla Porque la constituimos Se anidó Aquí en América Latina Y le dimos vida En Mons ¿No? Y cuando le dimos Vida en Mons Fue producto De toda esta campaña De 500 años Y de este proceso De rearticulación Que sean los movimientos Y de ahí Emergen también Los movimientos O sea La vía campesina Por eso que tiene raíces Tan fuerte Acá en América Latina Porque esto da paso Al surgimiento De los nuevos movimientos Sociales Y la vía campesina No es una sigla Nosotros somos Un movimiento Y expresa un reto Un desafío De los campesinos Ahí nos planteamos Nosotros Construir una vía Alternativa Al modelo neoliberal Y por eso Somos la vía campesina Es la vía Que estamos construyendo ¿No? Siempre digo A lo mejor En esta vía Que estamos construyendo Algunos quedarán En el camino Otros tomarán Nuestros caminos Es nuestra vía Alternativa No estamos diciendo Este es el futuro Sociedad Sino que es la vía Alternativa Que los campesinos Hacemos Para defender La agricultura ¿No? Para defender Nuestro derecho A producir Para defender La alimentación Y para seguir Siendo campesinos ¡Huele! Tres cosas importantes Marca la vía Campesina Una La vía campesina Tiene una Una propuesta A la humanidad Hace una propuesta Al mundo Y que es la soberanía alimentaria Entendía la soberanía Como el derecho Que nos asiste a todo A disfrutar De esta vida O sea El buen vivir ¿No? Que nos encontramos Porque en el camino Nos vamos encontrando Y hoy día decimos Nuestra propuesta Tenía un camino De llegar El buen vivir Y la segunda cosa Que nos acompañe a la soberanía alimentaria ¿No? Luchando fuertemente Pero también En ese camino Donde tenemos que globalizar La lucha Y globalizar La esperanza Y para que haya lucha Tiene que haber esperanza Entonces estamos llenos De vida y esperanza Los pueblos tienen que entender Que la agricultura No es un problema De los campesinos ¿No? Que la agricultura Que la agricultura Que la producción De alimentos Es un problema De país De comunidad De pueblos ¿No? Y que es parte De nuestra soberanía El día que perdamos Nuestra forma De hacer agricultura La capacidad De producir Nuestros alimentos No podremos Ni pretenderemos Ser países soberanos Entonces La lucha nuestra Está ligada Por la soberanía Y por eso que En nuestro quinto congreso Que se realizó En octubre Hemos dicho que Nuestro quinto congreso Es contra el saqueo Del imperio Y el capital Que es por la soberanía De la tierra De nuestra madre tierra ¿No? Y por la soberanía De nuestros pueblos ¡Huelve! El campo Se está vaciando De campesinos ¿No? Y ese es uno De los principales Problemas que tenemos La invasión De las transnacionales De las empresas Multinacionales No solamente Para saquear Nuestros recursos Para apropiarse De nuestra tierra ¿No? El convertir Nuestros alimentos En una mercancía Y no en un derecho Soberano De los pueblos En un derecho De primera necesidad De los pueblos ¿No? Y Y la pérdida De De nuestra De nuestra De nuestra De nuestra De nuestras fuerzas Juveniles ¿No? La migración De la juventud Es un drama Hoy día La mayoría De la parte De nuestros países El campo Se está quedando viejo Creo que el único La única Diferencia Que han habido En estos años El único movimiento Que fue Desde la juventud Hacia el campo Fue el movimiento Sin tierra Al MST Y por eso Que dentro Del conjunto De las organizaciones Es un movimiento Emblemático En la juventud Que además Nos convocó A los viejos A no quedarnos Solamente En lo que había Sido Y lo que eran Los golpes En ese minuto En nuestro continente Sino que fue Lo que nos permitió Sacar fuerza Y esperanza En la vida Y ese Es uno De nuestros Grandes retos Cómo Retenemos Juventud En el campo Y por eso Creo que La sabiduría Campesina Está presente En nuestra organización Cuando hemos dicho Por ejemplo Que la agricultura Campesina Es la única Que puede enfriar El planeta Nos ponemos Como meta Recuperar La agroecología Como una forma De lucha También De la organización Y eso Es recuperar Las formas Ancentrales Y campesinas De producir Para ponerla Hoy día Al servicio De la humanidad Y que la juventud Entienda De que la ciencia No está Solamente En la universidad La universidad Entrega Otros elementos Y otros complementos Que le da fuerza A lo que le está Enseñando diariamente La tierra La vida La convivencia La unión De las personas De la familia Y de la organización Existirá democracia Cuando los campesinos Realmente Alcancemos Y logremos Luchas Que nos permitan Seguir desarrollándonos Y siendo lo que somos En este minuto Por supuesto Que no hay democracia Para los campesinos Hay sistemas Productivos Impuestos Para los pueblos Y mientras los pueblos No sean democráticos Nosotros tampoco No sean democráticos 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 Gracias.